A nombre del editorial Random House Mondadori, en su sello Brijalvo, reitero el agradecimiento de su presencia en este acto y pues bueno, sin más preámbulos, empezamos. Le cedo la palabra a Carmen Aristegui. Gracias. Muchas gracias. La presentación, como suele pasar con las presentaciones de los libros, tiene como propósito invitarlos e invitarlas a que lo lean. Es una obviedad lo que digo, pero déjenme remarcarlo porque es un esfuerzo periodístico de gran calado y me parece que es muy importante que la sociedad mexicana, que las lectoras y los lectores efectivamente se detengan en el contenido, en el alcance de una tarea periodística como la de Analia Pérez que nos pone a la vista este texto que ha llamado el cártel negro de Grijalvo, como el crimen organizado se ha moderado de Pérez, ni más ni menos que ese es el meollo del asunto. Por una y mil razones, cuando se trata de petróleos mexicanos hay que tener la mirada atenta, sobre todo en los últimos tiempos cuando hemos visto que se ha llevado a cabo una reforma constitucional en materia energética y petrolera. cuando en las últimas semanas hemos visto, por un lado, un convenio, un acuerdo entre México y los Estados Unidos con la firma de Hillary Clinton y Patricia Espinosa para la explotación de los yacimientos transfronterizos en el Golfo de México. Y apenas hace unos días el anuncio de una alianza estratégica, ni más ni menos que con Repsol y Petróleos Mexicanos, como elementos que están ahí, de situaciones que han, digamos, marcado la información sobre el tema de petróleos mexicanos, en este caso en las últimas semanas. Analia, que es una periodista joven, una periodista que ha hecho aportaciones muy importantes, que le han costado varios procesos judiciales que ha ganado, junto con otros colegas suyos, por seguirle la hebra a esas grandes historias que conocemos de su tarea periodística. Y ha dedicado buenos años de su joven vida, como digo, al tema de Petróleos Mexicanos. Y por eso digo que es muy importante subrayar el sentido de nuestra presencia aquí, que es invitarnos a que revisen y lean el contenido de este trabajo. Ana Lidia me hizo favor de invitarme, no solo a la mesa, sino a escribir un prólogo que con gusto hice, y que me permitió acercarme al libro, que me permitió conocer la evolución de esta tarea periodística, hasta llegar precisamente a su publicación que hoy celebramos. Y me permito compartir con ustedes precisamente eso que escribí para acompañar la tarea periodística y la investigación de Ana Lidia Pérez. Y escribí esto que leo para ustedes en esta tarde aquí en la Feria de Minería. Petróleos Mexicanos, la empresa más importante del país y un símbolo de la identidad nacional, ha sido invadida por el crimen organizado. Sus viejas estructuras tradicionales, afectadas por la corrupción, han sido ocupadas por las redes que operan directamente para la delincuencia. La irrupción del crimen organizado en Pemex ha convertido a la paraestatal en un campo de batalla donde se levantan retenes, se expropian predios, se ocupan derechos de vía e incluso se controla el acceso a sus instalaciones. Los grupos delictivos han tomado el control de algunos pozos y han convertido al país, entre otras cosas, en un centro de abasto de condensado que se vende de forma ilegal en Estados Unidos y en Europa. No hay duda. No hay duda. La empresa más importante del Estado mexicano está atenazada por un nuevo estadio de corrupción. Ese es el eje rector del Cártel Negro, una estrujante y reveladora investigación de Ana Lilia Pérez. Si queremos medir los alcances de este libro, es necesario conocer antes algunos datos acerca de la prolongada batalla de la autora para obtener la información que aquí se expone. En su condición de ciudadana, Ana Lilia solicitó información puntual a Pemex sobre incidentes vandálicos y actos de terrorismo que habían ocurrido en sus instalaciones o en las instalaciones de la paraestatal, conforme se había difundido en algunas versiones públicas. La reticencia de la institución a entregar lo solicitado fue notable. En un primer momento, Petó a los mexicanos le aseguró a la periodista que esa información era inexistente. Más adelante, planteó una negativa explicando que la solicitud estaba fuera del marco de la ley. Frente a esa circunstancia, Ana Lilia presentó una inconformidad ante el Instituto Federal de Acceso a la Información, el IFAI. En consecuencia, el organismo citó en sesiones separadas a las partes. Por un lado, Pemex debía exponer los argumentos que sustentaban su negativa de proporcionar la información. Y por otro, la ciudadana tendría que ratificar su derecho a recibirla. De acuerdo con funcionarios del IFAI, un equipo de 10 abogados de Pemex se presentó ante el pleno del Instituto para convencer a los comisionados de que la información debía mantenerse así, en reserva. De lo contrario, se pondría en riesgo la seguridad nacional. Además, se supo que los representantes legales de Pemex llegaron a plantear que la solicitante no tenía límite, que ya había presentado muchas solicitudes y que hacía uso excesivo del derecho a la información. Lo cual no deja de ser un piropo para un periodista, como es el caso. Y a lo mejor los abogados no se equivocaban en esa parte. Ana Lilia no tiene límites y efectivamente hace un uso excesivo de su derecho a la información. Lo cual, felicito. Los abogados de Pemex, como digo, no piensan lo mismo que ustedes, como se puede apreciar. Finalmente, Ana Lilia ganó la batalla y una buena parte de ese triunfo está contenido precisamente en este libro. Resulta significativo que muchos de los documentos entregados venían marcados con tinta negra con el claro objetivo de suprimir información. No obstante, lo que se pudo rescatar, a pesar de los rayones que se dieron a los documentos que tuvo que entregar Petróleos Mexicanos, lo rescatado es sustantivo y revelador de la grave problemática de descomposición que vive Pemex. Siete meses después de hacer la solicitud, Pemex entregó la información por mandato del IFAI. Ana Lilia recuerda ese día cuando tuvo que acudir a uno de los imponentes edificios ubicados en la Avenida Marina Nacional de la Ciudad de México, sede de la Petrolera. Un militar fue el encargado de proporcionarle los archivos. El ambiente era eléctrico. Se sentía la hostilidad y un aroma de reclamo. La menuda figura de la periodista apenas podía sostener físicamente las siete grandes carpetas que le fueron entregadas. Recorrió sola y tambaleante con los siete volúmenes los metros que separaban el escritorio donde el militar le entregó el material del elevador que la llevaría al piso de salida de las oficinas de Pemex. En su recorrido le retumbaron las preguntas del militar. ¿Para qué pidió eso? ¿Qué va a hacer con eso? ¿Para qué lo pidió si no sabe qué va a hacer con eso? Por supuesto que la periodista sabía muy bien para qué había pedido eso y aquí está este libro para demostrarlo. Entre otros asuntos, Analia descubrió que entre 2001 y 2011 Pemex fue objeto de más de 40.000, entre comillas, incidentes, como le llama Pemex. 40.000 incidentes. Durante ese periodo, el jurídico de la paraestatal presentó 2.611 denuncias por ordeña y tomas clandestinas, pero sólo 15 concluyeron en sentencia. De 2.611 denuncias de Pemex, sólo 15 concluyeron en sentencia. Por otra parte, en julio de 2008, la Dirección General de Pemex reconoció de manera oficial el robo de hidrocarburos como uno de los principales desafíos de la empresa. Tan grande es el desafío, tan grande es el problema que resulta equiparable este asunto del robo de hidrocarburos, equiparable con la caída en la producción petrolera de Cantarell en la sonda de Campeche. Asimismo, se tienen datos sobre la internacionalización de la ordeña de ductos, que es todo un asunto que Analia puede documentar en este libro, la internacionalización de la ordeña de ductos. Desde 2008, en las líneas de Chiapas y Veracruz comenzaron a detectarse vehículos de Guatemala involucrados en la sustracción de hidrocarburos en las regiones fronterizas del sureste. A pesar de la amplia información, la autora incorporó casi al cierre de la edición todavía más datos oficiales de Pemex. Tenía suficiente información para un libro, pero alcanzó todavía a agregar más información en la recta final de esta edición que hoy tenemos ante nuestros ojos. Destaca uno de particular importancia. De los últimos datos e informaciones de los cuales está plagado este libro, está cuajado de información dura, dura en el amplio sentido de la palabra. De las últimas informaciones, destacó uno en particular. En un solo párrafo de las informaciones que tuvo que darle a la periodista, en un solo párrafo, Pemex describe con crudeza la situación por la que atraviesa. Y dice lo siguiente. El incremento de las tomas clandestinas y en el volumen estimado de robo se debe a que los sistemas deductos en el país están tomados prácticamente por bandas del crimen organizado asociadas con grupos fuertemente armados. Es la cita que Annalilia hace de un documento que obtuvo, de la forma en que acabo de narrar, de el propio Petróleos Mexicanos. No es la opinión de la autora, no es la opinión de Luis Berto, no es algo que salió de la nada. Es un párrafo donde Pemex mismo describe con esta crudeza parte de la situación por la que atraviesa. Permítanme volver a leerlo. El incremento en las tomas clandestinas y en el volumen estimado de robo se debe a que los sistemas deductos en el país están tomados prácticamente por bandas del crimen organizado asociadas con grupos fuertemente armados. En su referencia a Sinaloa, Pemex identifica a la entidad como la que registró la mayor sustracción de refinados mediante tomas clandestinas a partir de 2010. La zona es claramente una de las de mayor influencia del cártel de Sinaloa, asociado a este nombre de Joaquín el Chapo Guzmán, el ícono, como diría el doctor Buscaglia, este casi gerente de operaciones que se ha erigido en el gran símbolo precisamente del crimen organizado en nuestro país y en los Estados Unidos. La zona es claramente una de las de mayor influencia del cártel de Sinaloa, Nabolato, Culiacán, Ahome, Mocorito, Mazatlán, Guamuchil, Salvador Alvarado y Los Mochis, entre otros, con una incidencia del 28% en promedio de las tomas clandestinas de todo el país. Ahí se concentran, según la información de Pemex, casi el 30% de las tomas clandestinas en el país. Lo cual nos lleva a lo que el doctor Buscaglia también nos ha explicado una y muchas veces respecto a que entender el crimen organizado es mucho más allá desde hace rato que el propio narcotráfico. El narcotráfico es una parte sustantiva del crimen organizado, pero evidentemente estamos hablando de una complejidad que involucra a veintitantos delitos asociados a este concepto que se conoce como crimen organizado. Aquí hay un referente más de asociación incluso territorial o geográfica de un cártel identificado esencialmente con el narcotráfico y en este caso con las tomas clandestinas de hidrocarburos, particularmente, según la información de Pemex, de 2010 para acá, donde ya se ubica casi el 30%, 28% en promedio de las tomas clandestinas de todo el país. De esta manera se podría inferir que el cártel del narcotráfico más poderoso de México y de América Latina, cuya presencia se extiende a más de 50 ciudades en el mundo, es también el más activo en la sustracción de refinados en el país. Con estas y otras informaciones, el cártel negro se perfila como el trabajo de investigación más amplio, mejor documentado y más descarnado que tengamos hoy acerca de la grave impulsión de la delincuencia organizada en actividades conferidas a petróleos mexicanos. En estas páginas se muestra el resultado de una amplia investigación realizada a lo largo de los años, seis por lo menos si consideramos la investigación sobre la sustracción de Cadereyta que la autora realizó en las postrimerías del sexenio foxista. Un libro duro, como digo, en el más amplio sentido de la palabra, duro por lo que informa y duro por su exposición. La autora opta por la presentación ordenada y rigurosa de las informaciones y no por cualquier giro literario. No se permite la retórica ni las metáforas o alegoría de algún tipo. Su apuesta es estrictamente por la información. La lectura obliga a quien lee a realizar un conjunto de interpretaciones propias. La autora deja esencialmente la carga y la dimensión interpretativa sobre los hombros del lector. En esta ocasión, Annalia Pérez, sabedora de los terrenos que pisa y a vida cuenta de farragosos procesos judiciales que han sido asestados contra ella y varios de sus colegas, por investigaciones anteriores de las cuales ha salido victoriosa, decidió hacer valer estrictamente la exposición de la documentación obtenida y el relato mismo de la información. De suyo escrupulosa, en estas páginas presenta como si fuera en quirófano los datos, los expedientes, los documentos que revelan y desnudan la manera en que el crimen organizado se ha apoderado de amplios circuitos y estructuras operativas de la principal empresa del país y soporte fundamental de las finanzas nacionales. Las viejas historias de corrupción, las viejas historias de abuso en la contratación de servicios, en licitaciones o el uso de recursos del sindicato para financiar campañas políticas u otro tipo de corruptelas sindicales han sido rebasadas. La corrupción imperante en la última década cruza, además de lo anterior, por las ganancias rápidas producto del robo masivo de hidrocarburos, lavado de dinero y extorsiones. Analilia muestra a Pemex inmerso en un grave y perturbador escenario criminal. Funcionarios ejecutados, trabajadores desaparecidos, contratistas secuestrados, extorsionados y obligados a pagar derecho de piso, rojos técnicamente cada vez más especializados e incluso la toma de operaciones de pozos que han quedado al mando de grupos del crimen organizado según se desprende de esta investigación. Se describe también el funcionamiento binacional México-Estados Unidos de un pujante e ilícito mercado de hidrocarburos, todo bajo un mando de silencio corporativo e institucional frente a una realidad de estas dimensiones en una suerte de homertá. Se aborda asimismo el fortalecimiento de los cárteles criminales que además del narcotráfico, la trata de personas, el contrabando, la piratería y otros delitos, han sumado a sus actividades las derivadas de la penetración en la industria petrolera. Aquí se detalla, por ejemplo, y esa es una parte muy interesante y terrible del libro, aquí se detalla, por ejemplo, cómo se lava dinero mediante compañías fachadas, cómo a través de contratos simulados se cobra derecho de piso y cómo el crimen ha sorteado los más sofisticados sistemas de seguridad de la propia Armada de México. Es posible identificar incluso la existencia de una estructura paralela a la de Pemex desde la cual se desarrolla una competencia frontal en lo que a venta de hidrocarburos se refiere. Otras actividades delictivas aquí descritas están montadas también en los engranajes de distribución y operación de la paraestatal. La radiografía incluye información sobre el pujante negocio de la Ordeña de Ductos, una importante fuente de ingresos del cártel del Golfo, de los sanguinarios Zetas y más recientemente del cártel de Sinaloa, quienes han tomado porciones enteras para operar en el territorio nacional. La industria petrolera no ha podido librarse de la penetración de los cárteles y de disputas criminales como las que se ven en el mercado de las drogas y otra veintena de delitos en el fenómeno global de la delincuencia organizada. A las decenas de miles de personas asesinadas o desaparecidas en México se suma una indeterminada cifra de víctimas relacionadas con la industria petrolera. Así se reproduce en escala la disputa actual de cárteles, organizaciones y partes de un Estado capturado en por lo menos una decena de entidades federativas. En el cártel negro se abordan informaciones relevantes que permiten descubrir otros ángulos de corrupción y otras actividades delictivas que trascienden al territorio mexicano y se vinculan con actividades criminales a nivel internacional. El caso más notable, que también está contenido en este libro, el caso más notable se produce en uno de los yacimientos más importantes de gas en el mundo. La autora informa que en el sexenio de Felipe Calderón, la cuenca de Burgos se convirtió en un centro de abasto de condensado que de forma ilegal se vende a diversos corporativos estadounidenses y europeos. Ante la ausencia de una autoridad confiable a la región de esta cuenca, se volvió un campo de batalla entre organizaciones criminales cuyos miembros levantan retenes, expropian predios, ocupan derechos de vía y por si fuera poco controlan el acceso a las instalaciones de Pemex. De ese tamaño. En definitiva, estamos ante un libro relevante y revelador, cuya autora se consolida como una de las más destacadas exponentes del periodismo de investigación en nuestro país. Analia Pérez es una periodista fuerte, incisiva y acuciosa. Sus trabajos han removido una buena parte de las estructuras de poder más importantes del país. Autora de Camisas Azules, Manos Negras y de varios de los más importantes trabajos de investigación en la revista Contralini y Fortuna, ahora presenta, y nos debemos felicitar por ello, ahora presenta la que probablemente sea su más acabada y potente investigación periodística Felicidades, Ana Lidia, por el libro y por estar aquí. Muchas gracias, Carmen. Pues sin más, la palabra del doctor Eduardo Buscaya. Gracias. Gracias, Enrique. Gracias a usted. La asignación de tiempo a mi persona se facilita muchísimo luego de haberla escuchado a Carmen realizando esta tarea de no solamente resumir, sino analizar lo que Ana Lidia ha venido haciendo a través de esta obra y de las anteriores obras que han tenido un impacto enorme para los que estamos siguiendo este tema desde afuera y desde adentro de México. Miren, les voy a, creo que lo que quería hacer aquí es conversar un poco con todos ustedes para darles una impresión hacia futuro. La obra de Ana Lidia nos dice dónde estamos parados, nos indica dónde estamos parados hoy como sociedad y dónde estamos parados hoy como Estado. Si una sociedad y un Estado no sabe dónde está parado, muy difícilmente puede saber hacia dónde camina, hacia futuro. Lamentablemente, con un sistema de medios de difusión capturado por mafias, por mafias de Estado y por mafias de carteles ilegales en este país, la presencia de dos periodistas talentosísimas, de las y los periodistas más talentosos que he tenido la ocasión de presenciar a lo largo de mis 24 años de carrera. Esa captura de Estado y de sociedad por parte de grupos ilegales, a pesar de esa captura, tenemos esperanza hacia futuro. Ana Lidia nos dice dónde estamos parados. Ana Lidia no solamente está analizando y describiendo el robo de condensado de petróleo. Eso ya de por sí tiene connotaciones de violación a la soberanía nacional. Hay diversos delitos involucrados en lo que Ana Lidia analiza y describe. Pero Ana Lidia además está describiendo y analizando implícitamente cómo un Estado es capturado por fragmentos, cómo una sociedad alrededor de ese Estado participa activa y pasivamente en esta orgía de criminalidad. Y cómo, lo que a mí más me impresionó, cómo personajes allegados a la Casa Blanca en Estados Unidos y esto prueba una vez más que esto no es solamente un problema mexicano, hay una complicidad pasiva y además un activismo por parte de países más allá de México que hacen posible que esta orgía de violencia siga produciéndose en este país. Hay personajes allegados a la administración del presidente Bush que estaban involucrados directamente en el robo de petróleo, recibiendo, recibiendo, petróleo robado mexicano y con sentencias de seis meses que han sido ejecutadas en los domicilios lujosos de esas personas que viven allá en Estados Unidos. Yo me pregunto por qué, por qué jueces y fiscales norteamericanos permiten que personajes allegados a los círculos más altos del poder norteamericano, involucrados aparentemente, porque si no mal no recuerdo hay una sentencia final condenatoria, cumplan seis mesesitos de prisión lujosa en sus casas tomando champán. Yo me pregunto eso, y si eso no es complicidad de nuestros vecinos del norte, yo no sé dónde lo van a ver más claro ustedes. La delincuencia organizada que aquí en México se manifiesta desde el punto de vista más sangriento que ustedes están sufriendo como mexicanas y mexicanos. En otros países del mundo se manifiesta a través de lujosos centros comerciales en Düsseldorf, en Alemania, en Texas, en Houston, y en sentencias finales condenatorias de seis meses en mansiones lujosas de personajes que han sido sentenciados por jueces y acusados por fiscales norteamericanos. Esa es la otra cara de la delincuencia organizada que ustedes están sufriendo en este país. Y si nosotros tenemos que mirar hacia el futuro, tenemos que marchar hacia remediar ese tipo de obscenidades y de prevenir que este tipo de casos no se estén repitiendo en CEMEX, no se estén repitiendo en otras paraestatales mexicanas que seguramente periodistas del talento de las dos que me están acompañando acá, periodistas, pueden llegar a usar como inspiración para dedicarse a investigar en el futuro. Ana Lilia Pérez cubre no solamente el robo de petróleo, de condensado. Hay más de trece delitos organizados involucrados en lo que Ana Lilia cubre y analiza en esta gran obra. Es una obra que cubre al sector privado empresarial mexicano, al sector privado empresarial norteamericano, al sector privado empresarial asiático. Yo estoy, a ver si me corriges, ¿eh? Cubre al sector privado empresarial europeo, cubre a miembros de sociedad civil de otros países. O sea, ustedes tienen que ver a la delincuencia organizada como venimos analizando junto a Carmen durante esos generosos tiempos que nos permiten en radio y televisión. Por largos años, como un fenómeno que no solamente nace en México, se produce en México y se puede explicar en México, sino como un fenómeno de complicidad de estados, de complicidad de las Naciones Unidas cuando las Naciones Unidas permiten que la Secretaría de Seguridad Pública se esté auto evaluando a través de sus agencias. Es una complicidad de la sociedad civil cuando la sociedad civil, en vez de estar salvando vidas, está buscando cantilaturas políticas y vendiéndose a esas mafias de Estado que se supone que deberían estar combatiendo. Todo eso está representado en este libro que Ana Lilia Pérez nos presenta hoy. Para que un país salga de este infierno se necesitan Ana Lilia Pérez. Ana Lilia Pérez es un ingrediente del futuro de México. Así también como Carmen Aristegui. Y yo creo que no son conscientes ustedes dos, yo creo que saben ustedes que tienen impacto, pero quizás no sean conscientes del impacto hemisférico que están teniendo en mucha gente que no tiene esperanzas, que se ve sin acceso a información, sin acceso a la justicia, sin acceso a instituciones y que se ven supeditadas, se ven azotadas por el tipo de delitos que tú estás escribiendo en tu obra. De alguna manera, la impotencia del Estado mexicano se debe a la fragmentación del Estado mexicano. El Estado mexicano está fragmentado. Un pedazo del Estado le responde a Sinaloa, otro pedazo del Estado le responde a los Zetas, otro pedazo del Estado le responde al cartel del Golfo, otro pedazo del Estado le responde a la familia o a los caballeros templarios. Eso también está implícitamente analizado en el libro de Ana Lidia. Yo no quiero ponerle palabras en su boca, pero básicamente, cuando yo lo leo, lo leo desde otra perspectiva. La fragmentación del Estado mexicano, que se encuentra cuando una familia está fragmentada o un Estado está fragmentado, la mano derecha no sabe lo que está haciendo la mano izquierda y por lo tanto no puede procesar ninguna política pública. Y todos estos idiotas útiles ganando 40 mil dólares al mes en el Estado mexicano, recibiendo salarios que ni siquiera jueces suizos o suecos reciben, presidentes de la Suprema Corte de la Federación, ganando salarios, ingresos que les debería dar vergüenza en un país con 60 millones de pobres. Ese Estado fragmentado que describe Ana Lidia en el caso de Pemex, pero que va mucho más allá de Pemex, porque es un común denominador de lo que está sucediendo hoy en México, tiene que volver a constituirse para encontrar la manera de poder llegar a implementar estos remedios que pasan por muchas políticas públicas que hemos comentado con Carmen por radio y por televisión. Pero los que estamos trabajando en este tema le damos a México el mayor de los créditos como para poder reaccionar a esta situación. Ustedes quizás tengan que entender que cuando uno va a países y trabaja en países como Afganistán, Somalia, Timor, el caso mexicano está lejos de ser el peor. Pero cada homicidio es una tragedia. Cada vida humana que se pierde, no importando que el presidente los clasifique de culpables a pesar de que todavía no han tenido un procesamiento judicial, es una tragedia. Y lo que ha venido viviendo México en los últimos años es una tragedia internacional. Porque además de estar generando el azote de violencia y de violación masiva de derechos humanos dentro del territorio mexicano, estamos exportando, como bien lo indica Ana Lidia en algunos de sus párrafos, estamos exportando delincuencia organizada hacia otros países del mundo. Estamos siendo copartícipes del tráfico de seres humanos, de hermanas y hermanos de todo el continente, de todo el hemisferio. Y por lo tanto, este libro representa la salida hacia el futuro. Lo que ustedes están viendo ahora en este libro es de alguna manera lo que está sucediendo en muchos ámbitos del Estado y de la sociedad mexicana. Por lo tanto, esta obra de investigación de Ana Lidia Pérez es una obra de investigación patrimonial. Y quiero que ustedes entiendan, por favor, la labor que está haciendo Ana Lidia Pérez debería ser desempeñada por fiscales especializados o policías especializados en el Estado mexicano que ustedes están solventando con sus impuestos. Eso es lo que tendría que estar haciendo el Estado mexicano, generando investigaciones patrimoniales como esta. Y que en este momento, periodistas como Ana Lidia Pérez, tienen que estar arriesgando sus vidas y yo lo sé muy bien porque tengo fuentes en gobiernos del exterior que me están diciendo que Ana Lidia Pérez está en peligro continuamente como muchas otras periodistas mexicanas que se animan a hacer estas cosas debido a su valor, su compromiso hacia el país, su talento y su persistencia. Esto es lo que tendría que estar haciendo estos inútiles de la PGR que están en este momento ganando sueldos de privilegio de decenas de miles de dólares por mes. Esto lo tienen que estar haciendo funcionarios de los Estados. Esto lo tienen que estar realizando funcionarios de los Estados que están capacitados en México. Hay gente talentosísima en el Estado mexicano pero que sin embargo no se les permite actuar. Están inutilizados. El término inútil no es un insulto. Están inutilizados por un pacto de impunidad política porque como bien lo señala Ana Lidia Pérez hay un pacto de impunidad política detrás del caso Pemex y esa impunidad política cubre a todos los partidos. Esto no es un monopolio del PAN. Todos los partidos. Hay una corresponsabilidad de toda la clase política en el caso Pemex y en todos los demás casos. Bueno, el baño de sangre que viene sufriendo este país es responsabilidad de esta clase política. Y hasta que la sociedad civil mexicana no se levante, no se organiza, salga a la calle como lo hicieron pacíficamente los italianos, los colombianos y últimamente en Indonesia ustedes no van a ver el principio del fin de esta pesadilla. Tienen que organizarse, salir, organizarse a salvar vidas, a monitorear a su Estado porque su Estado esto que describe Ana Lidia Pérez es su Estado, le pertenece a ustedes. No confundan gobierno con Estado, el Estado es de ustedes y lo tienen que ir a rescatar. Y la única manera de prevenir que esto ocurra nuevamente en otros casos es que ustedes se organizen mucho mejor. Entonces, hay una corresponsabilidad pero vaya a mis más profunda admiración a Ana Lidia por lo que ha realizado. Realmente es una obra excepcional y esperemos que de aquí en más se genere una escuela de periodistas. Tendrías que fundar una escuela, Ana Lidia. Una escuela de periodistas. Una escuela de periodistas para que sigan los pasos de Ana Lidia y se puedan repetir estas horas. Felicidades a todas y a todos. Gracias. Bueno, ahora se da la palabra a Ana Lidia que es la protagonista de esta semana. Ante las palabras de Carmen y del doctor Buscaria pues no tengo mucho que decirles sí mucho que agradecerles a Carmen porque bueno además de ser la mejor periodista de este país tiene un alto costo y el costo que ella paga es que prácticamente no tiene tiempo libre y el día de hoy el poco tiempo que tiene para un respiro lo dedicó para comentar este libro para acompañarlos. Carmen y agradezco su generosidad siempre conmigo Carmen. Doctor, usted había que hizo una causa en una investigación sobre piratas de los que roban barcos que está haciendo en Birmania para poder estar con nosotros el día de hoy. Gracias doctor. A la editorial que salvo por hacer posible publicaciones como El Cártel Negro Enrique que trabajó arduamente a Cristóbal Pera el director editorial Ariel Rosales toda la gente que ha hecho posible la difusión también de este libro y sobre todo a ustedes que el día de hoy nos han dedicado parte de su domingo para escuchar pues puras cosas tristes no mucho de qué lamentarnos de lo que hoy se vive en Petróleos mexicanos pero que como ciudadanos ciudadanos responsables conscientes debemos tener información veraz información real más allá del discurso oficial o de los informes oficiales que desgraciadamente la mayor parte de la prensa mexicana publica sin que haya una investigación de fondo de lo que hay detrás de las palabras de los funcionarios que nos anuncian acuerdos internacionales como si fuera la panacea para una industria que está en franca decadencia y no porque haya dejado de ser productiva por el contrario por una mala administración pero sobre todo por la corrupción rampante que hoy tenemos en Petróleos mexicanos los comentarios que hacía Carmen cuando describía este libro yo creo que nos evocaba sin temor a equivocarme a alguna de esas series de ciencia ficción o las series que HBO retrata muy bien sobre la magia italiana yo les contaré un caso Carmen me preguntaba en su programa cuál era el hecho que más me había sorprendido de todo lo que investigué yo le decía que además de este silencio cómplice lo merta mafioso que hay desde las estructuras de gobierno hay un caso que resulta elocuente de lo que estamos hablando de la noche a la mañana las plataformas petroleras que prácticamente son áreas blindadas de seguridad nacional donde se hay presencia del CISEM como comenta el señor de la marina de todas las corporaciones policíacas de las que ustedes puedan tener idea pues de esa zona donde cualquier simple mortal no puede de plano entrar de la noche a la mañana se desmantelaron plataformas como si fueran automóviles en la colonia Buenos Aires en 24 horas se desmanteló incluso un helicuerto un helicuerto que pesaba 10 toneladas y que pasó a ojos de la armada de México que hoy se promueve como el brazo fuerte de la guerra contra el narcotráfico esto a lo que nos lleva en el mejor de los casos siendo pues no no tan mal pensado sería a que la delincuencia organizada está derlando todos los organismos de seguridad nacional en el peor de los casos nos habla de la colusión y la gran corrupción que hay dentro de petróleos mexicanos el doctor gustaría y le citaba el caso de gente cercana a la casa blanca yo agregaría a los pinos que han sido involucrados en este robo transnacional de hidrocarburos y él comentaba este robo que los hace que reúnan patrimonios enormes sus residencias lujosas sus yates sus aviones yo agregaría que quienes les metía a ellos el condensado que era lo que se estaban robando eran los cártenes del Golfo y los CETES estamos hablando de negocios formales hechos por gente vinculada a los gobiernos de los dos estados con la mafia pura uno de los argumentos principales que han planteado las empresas estadounidenses que han hecho estas compras es que desde dentro de petróleos mexicanos a ellos se les indicó a quién debían comprarle ese condensado y ese es un argumento que están ellos combatiendo en los juicios que tienen actualmente en Estados Unidos ello nos lleva a una reflexión que yo plantearía a los candidatos que aspiran a llegar a la presidencia de la república y es a que analicen la realidad de petróleos mexicanos porque se trata nada más y nada menos que la empresa que sostén de nuestra economía y bueno para desgracia nuestra al revisar también las listas de los candidatos plurinominales a las próximas legislaturas encontramos muchos nombres que aparecen en este cartel negro los invito a todos ustedes a que revisen este libro agradezco de nuevo a Carmen su generosidad en el prólogo al doctor buscaría por todas las las lecciones las enseñanzas que nos da a través de espacios como el de Carmen Aristegui que es el más plural que hay hoy en la prensa mexicana y bueno ahora yo reflexionaba sobre el riesgo que hay para la prensa al publicar este tipo de investigaciones en México ustedes han escuchado de algunos casos en la prensa México es el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo sin embargo es un momento crucial también para el periodismo mexicano en el cual los reporteros los periodistas debemos mantenernos de una pieza ser leales a nuestro oficio porque es nuestra manera de contribuir para que haya un cambio real en esta sociedad aquí tienen ustedes mi granito de arena para contribuir a este cambio ahora los invito a que lo revisen y lo juzguen ustedes mismos muchas gracias muchas felicidades en la vida solo me resta al ser nuevo de la asistencia a esta presentación invitarlos a leer la investigación de esta periodista que no tiene límites gracias las instalaciones los grupos delictivos han tomado el control de algunos pozos y han convertido al país entre otras cosas en un centro de abasto de condensado que se vende de forma ilegal en Estados Unidos y en Europa no hay duda no hay duda la empresa más importante del Estado mexicano está atenazada por un nuevo estadio de corrupción ese es el eje rector del cartel negro una estrujante y reveladora investigación de Ana Lilia Pérez si queremos medir los alcances de este libro es necesario conocer antes algunos datos acerca de la prolongada batalla de la autora para obtener la información que aquí se expone en su condición de ciudadana Ana Lilia solicitó información puntual a Pemex sobre incidentes vandálicos y actos de terrorismo que habían ocurrido en sus instalaciones o en las instalaciones de la paraestatal conforme se había difundido en algunas versiones públicas la reticencia de la institución a entregar lo solicitado fue notable en un primer momento Petró los mexicanos le aseguró a la periodista quizá a nombre del editorial Orlando José Mondadori en su sello Brijalgo reitero el agradecimiento de su presencia en este acto y pues bueno sin más preámbulos empezamos le cedo la palabra a Carmen Aristegui gracias muchas gracias buenas tardes a todas y a todos gracias por estar aquí en esta tarde de domingo y gracias a Ana Lidia por haberme invitado a presentar y a Random House este libro El Cártel Negro un gusto como siempre estar en esta misma mesa con el doctor Edgardo Buscaria y bueno pues no le doy muchas vueltas esta presentación como suele pasar con las presentaciones de los libros tiene como propósito invitarlos e invitarlas a que lo lean es una obviedad lo que digo pero déjenme remarcarlo porque es un esfuerzo periodístico de gran calado y me parece que es muy importante que la sociedad mexicana que las lectoras y los lectores efectivamente se detengan en el contenido en el alcance de una tarea periodística como la de Ana Lidia Pérez que nos pone a la vista este texto que ha llamado El Cártel Negro de Grijalgo como el crimen organizado se ha moderado la información era inexistente más adelante planteó una negativa explicando que la solicitud estaba fuera del marco de la ley frente a esa circunstancia Ana Lidia presentó una inconformidad ante el Instituto Federal de Acceso a la Información el IFAI en consecuencia el organismo citó en sesiones separadas a las partes por un lado Pemex debía exponer los argumentos que sustentaban su negativa de proporcionar la información y por otro la ciudadana tendría que ratificar su derecho a recibirla de acuerdo con funcionarios del IFAI un equipo de 10 abogados de Pemex un equipo de 10 abogados de Pemex se presentó ante el pleno del Instituto para convencer a los comisionados de que la información debía mantenerse así en reserva de lo contrario se pondría en riesgo la seguridad nacional además se supo que los representantes legales de Pemex llegaron a plantear que la solicitante no tenía límite que ya había presentado muchas solicitudes y que hacía uso excesivo del derecho a la información lo cual no deja de salir como digo al tema de petróleos mexicanos y por eso digo que es muy importante subrayar el sentido de nuestra presencia aquí que es invitarnos a que revisen y lean el contenido de este trabajo Ana Lilia me hizo favor de invitarme no solo a la mesa sino a escribir un prólogo que con gusto hice y que me permitió acercarme al libro que me permitió conocer la evolución de esta tarea periodística hasta llegar precisamente a su publicación que hoy celebramos y me permito compartir con ustedes precisamente eso que escribí para acompañar la tarea periodística y la investigación de Ana Lilia Pérez y escribí esto que leo para ustedes en esta tarde aquí en la Feria de Minería Petróleos Mexicanos la empresa más importante del país y un símbolo de la identidad nacional ha sido invadida por el crimen organizado sus viejas estructuras tradicionales afectadas por la corrupción han sido ocupadas por las redes que operan directamente para la delincuencia la irrupción del crimen organizado en Pemex ha convertido a la paraestatal en un campo de batalla donde se levantan retenes se expropian predios se ocupan derechos de vía e incluso se controla el acceso a su retenes ni más ni menos que ese es el meollo del asunto por una y mil razones cuando se trata de petróleos mexicanos hay que tener la mirada atenta sobre todo en los últimos tiempos cuando hemos visto que se ha llevado a cabo una reforma constitucional en materia energética y petrolera cuando en las últimas semanas hemos visto por un lado un convenio un acuerdo entre México y los Estados Unidos con la firma de Hillary Clinton y Patricia Espinosa para la explotación de los yacimientos transfronterizos en el Golfo de México y apenas hace unos días el anuncio de una alianza estratégica ni más ni menos que con Repsol y Petróleos Mexicanos como elementos que están ahí de situaciones que han digamos marcado la información sobre el tema de Petróleos Mexicanos en este caso en las últimas semanas Ana Lidia que es una periodista joven una periodista que ha hecho aportaciones muy importantes que le han costado varios procesos judiciales que ha ganado junto con otros colegas suyos por seguirle la hebra a esas grandes historias que conocemos de su tarea periodística y ha dedicado buenos años de su joven vida de su tarea de su tarea